Pablo y Bernabé habían establecido iglesias en la región de Galacia, hoy la península de Turquía en su parte central. Y poco tiempo después de haber predicado, enseñado el Evangelio de Cristo, aparecieron los falsos maestros. Se infiltraron en las iglesias establecidas por Pablo. Y desde luego, pergiversando la enseñanza genuina y bíblica, evangélica, que había enseñado Pablo. Pablo les enfatiza en la Carta a los Gálatas que sólo hay un Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Y les aclara que el Evangelio de Jesucristo no es invención humana, sino que es inspiración de Dios revelada a los siervos de Dios. Y les hace una exhortación muy vehemente. Les dicen, si ustedes predican un Evangelio distinto al que se les enseñó, sean anatemas. Sinónimo de anatema, malditos. Oye, esta es una palabra que debemos reflexionar. Cuidado con adicionarle cosas a las Sagradas Escrituras o al Evangelio. Y en el capítulo 1, el versículo 10, como que da la razón de su enseñanza y de su exhortación anterior. Dice Pablo, capítulo 1, versículo 10 de la Carta a los Gálatas. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Primer interrogante. Segundo, ¿piensan que procuro agradar a los hombres y a los demás? Otra. Otro interrogante. Pero Pablo concluye. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Dios. La repetimos porque es bien interesante tener esto en la mente. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Dios. Apliquémoslo a nuestros días. Hoy polulan por doquier falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos evangelios. Y la vehemencia de Pablo es bueno. Bueno, ¿ustedes predican para agradar a quién? ¿Para que el pastor o el predicador se jacte? ¿Para la misma membresía? ¿Para una persona en particular? ¿Para quién está predicando? Entonces, Pablo dice, no estoy para ganarme la aprobación de los hombres. Estoy es para cumplir la misión y ganarme la aprobación delante de Dios. Segundo, ¿a quién agrada a usted cuando comparte la palabra, cuando la proclama, cuando la enseña? ¿Busca para sí mismo? ¿Busca que a quien se dirige le halaguen? ¿Está buscando aprobación de los hombres o del mundo? Pablo es muy claro. La palabra de Dios se predica para agradar a Dios. Conclusión que ya le habíamos indicado, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Que lo que tú hagas sea aprobado por Dios, no por los hombres. Que lo que tú predicas sea para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y pedimos, Padre del Cielo, que por medio del poder de tu Santa Palabra, de la guía del Espíritu Santo, nos conceda, Señor, la sabiduría, la diligencia, la fidelidad, a que cuando proclamemos tu santo evangelio, lo hagamos para agradarte a ti, Señor. Para estar aprobados delante de ti, para poder cumplir nuestra misión que tú nos has dado en este hermoso ministerio radial nuevo continente. Tu palabra para agradarte, Señor. Tu palabra para darte la gloria solo a ti.